Buenas noches viewers, ninja coders y demás personas que nos están viendo Hoy es un miércoles de NinjaCodeTV y vamos a ver la segunda parte de Sassi Compass Vamos a aprender a codear CSS de manera veloz Cómo escupir código en CSS sin necesidad de escribir CSS y más simple Con Alejandro Romero de Colombia Y nos acompaña Sassi de Veracruz Y bueno yo, su servidor Luis Antonio Entonces inviten a sus amigos que ya vamos a arrancar Porque esto se va a poner cool Ahí está Alejandro Romero Buenas noches a todos ¿Cómo están? ¿Habilitaste las cámaras? Ya, ya estamos Ok No te escondas Se quiere que las fans lo vean De hecho no me gusta la cámara A Luis Antonio sí le gusta que lo vean Es la idea del NinjaCode Es un streaming de video Bueno Espero les comparto las URLs que la vez pasada utilizamos No es esta Deberíamos de dar un contexto de qué pasó el miércoles pasado Ajá Y ahora En htt Lo haré el código Y arrancamos Inviten a sus amigos Díganles que si quieren aprender a escribir CSS de manera pro No Es ahora Ok Voy a compartir mi pantalla Mi parte del Hangout no es necesario No No Voy a compartir mi pantalla un momento Para poner un consejo Para poner un consejo ¿Time? La presentación pasada ¿Qué vimos? Claro ¿Qué se construyó? ¿Qué se maquetó? ¿Qué se maquetó? Si Antonio por favor ajustas La presentación que puse ¿Qué presentación? Bueno Ya la vuelvo a colocar Ya Pásame la URL Y ahorita la pongo Es que así ya no Ya no quiero moverlos Quiero practicar otra manera De manejar todo Todo lo que es compartir pantallas Con tu cámara Y me pasas la URL Y lo pongo en otra Tengo como capa Del stream Con esa decimos bien Ya ahí te envío la URL Ya la envío Ah perdón Ya aquí en el En el hub Quítalo si quieres Porque no sirve de nada Ok Si quieres pon a Ceci Para que te vean bien a Ceci ¿Qué van a decir tus fans? ¿Eso qué? ¿Tus fans Ceces? Claro Tus fans quieren verte aquí Por eso entran Tus fans Ceces Y nosotros queremos ver a Ceci Bueno Comparte la presentación Y arrancamos Sí Le está abriendo Nada más darle un contexto Súper rápido Eh No Muéstranos la Muéstranos la Sí, sí Espera de Tranquilo Aquí está No ya Ahí está Ahí está Ya Perfecto Ah pero pues no puedo darle Tienes que darle Bueno Yo le doy Me aviso y le doy al siguiente Sí, no te preocupes Bueno hace ocho días Arrancamos con el tema De Sassi Compass En vista de que dentro de poco Vamos a lanzar un framework Que ha estado construyendo La comunidad Que hemos estado construyendo Los líderes de la comunidad Nuestro Luis Antonio Yo y también Ceci Va a tener que ver Con el tema de la traducción Y con el tema de De la construcción De la documentación Entonces cada uno va a poner un grano Acerca de la construcción Del framework Lo construimos Básicamente Con La parte de CSS Fue construida Con Sass Y con Compass Hace ocho días Hicimos Una presentación Muy muy rápida De De Cómo funcionaba Compass A través de esta Este slide que tenemos ahí Si quieres por favor avanza Luis Antonio Ajá Ok Ahí está Ok Que es Sass Que es Sass Que es un prestilo Lo hace sintácticamente Y lo hace de una manera Muy 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 interesante Porque Hace que el CSS Sea más fácil de escribir Sea más fácil de entender Y sea más organizado Cuando trabajas en equipos de desarrollo Porfa si quieres La del siguiente slide Un contexto De lo que hicimos Hace ocho días ¿Qué tiene Con respecto a CSS Nada? Pues porque es un Es un metalenguaje Que complementa La especificación CSS3 Por favor El siguiente slide Bueno ¿Qué ofrece Sass? Sass ofrece variables El alcance del selector Herencias en el selector Operaciones con Sass Que es todo el tema De utilizar multiplicación Suma Resta División Los tipos Los diferentes tipos de datos O sea Permite declarar Datos De manera que se pueden comportar Como variables Como mixings Perdón Variables que se pueden Comportar Como elementos Que puede utilizar En otros En otros En otras En otras hojas De estilo Que esté haciendo Los mixings Que son una especie De funciones Que son bien bien interesantes De hecho es el poder Que tiene Diría que es de las herramientas Más poderosas Que tiene Sass Y los demás Precompiladores Pero en este caso Hablamos de Sass Las reglas Que son por ejemplo Los keyframes Los ¿Cómo se llaman? Los media queries Todo se declara Con arrobas También tener Y Sass script Que es una especie De metal lenguaje De scripts Que me ayuda a construir Me ayuda a construir Funciones Que utilizo Constantemente En Sass Esto es un poquito Más avanzado Yo creo que es lo más avanzado Que se puede llegar a hacer Con Sass Que es definir Definir funciones Que yo utilice Específicamente Con estructuras Con estructuras Específicas Y con características Específicas Por favor Siguiente Si Si existen opciones Si hay muchas más opciones Hablamos de que estas Les Stylus Simples Turbine Y CSS PP ¿Cuáles he usado yo? Les Stylus Y simples Los otros dos No los he usado Así que no No puedo darles referencia Con él De todo Siempre me pareció Mucho más interesante Trabajar con Sass Primero por varios puntos Uno Por la comunidad Que hay detrás de él Trabajando con Sass Dos Por quienes están Desarrollando Sass Tres Por como está construido Que es en base a Rubin Perdón Rubin Perdón Rubin No Rubin Está construido con Rubin Cuatro Porque las listas de correos Se mueven bastante Cinco Porque El repositorio en GitHub También tiene Buen respaldo Cuando uno hace Peticiones O cuando uno hace Reporte de errores Generalmente Lo responden rápidamente Entonces yo lo recomiendo Por eso el Les También es igual de bueno Stylus es igual Y simples Pues es una Es una extensión Como el Les Sino que es un poquito Más gráfica Entonces Yo recomiendo Sass Después Les Y el de las Sass Stylus Los otros no los he usado Los otros no los No los conozco No sé Lo que les digo Tendría que mirar Con qué criterio Analiza Cuatro Siguiente Bueno La manera de instalarse Si no lo han visto Repite lo que dijiste Si no lo pudieron ver Hace ocho días Pueden repetir el video Y pueden ver Cómo se instala Las diferentes plataformas Están en Linux En Mac En Windows En Windows Y es la manera Más dispendiosa Porque tú Puedes utilizar El Ruby Installer El resto Generalmente Bien integrado En los En los En los kernels De los sistemas operativos Siguiente Por favor Hablamos de los editores de texto Y complementos Que soportan Sass O que tienen extensiones para Sass Estacoa Subline Comodo Visual Studio Bean Eclipse El VV Edit Y el Web Matrix Todas son muy buenas Todas son muy estables Me gusta bastante La de Subline Me gusta bastante La de Comodo Y la de Eclipse Y la de Bean De resto Me parece Que sí complementan Pero no mucho Siguiente Por favor Bueno Que vamos a usar Como complementos Para Sass Eso fue una de las cosas Que me llamó más la atención De Sass Es que tiene Organizarse A través de Scout Que se llama Compass Y al final de Sass Hay una herramienta Que optimiza Y organiza el código Que se llama Scout Y va compilando mi código En tiempo real En tiempo que voy Que voy trabajando O sea Cada vez que voy guardando Él hace la Precompilación del código Y me indica Que ha ocurrido Con el código Si hay errores O si está correctamente Dale Siguiente Para instalar Scout Topicode Es una herramienta Que me sirve Para Para Organizar mi proyecto Para precompilar El código Y lo hace Automáticamente Sin necesidad De utilizar La línea de comandos Inicialmente En este En el taller Lo hicimos A través de Línea de comandos Ahorita una parte La vamos a hacer En línea de comandos Y luego Si nos vamos a pasar A utilizar Scout Que es mucho más fácil Scout no está disponible Para Linux Por lo que No Porque funciona Con Adobe Air Pero entonces Si lo he visto Funcionando En Linux Pero como tal Soporte No hay para Linux Siguiente Para Windows Y MacOS Si está disponible Y funciona De hecho Funciona muy bien Si tienen preguntas Por favor Vayan haciéndolas Si utilicen el hashtag NinjaCoutTV En Twitter Estoy utilizando TweetDeck Para filtrar Todas sus preguntas Ahí en Twitter Si quieren En Facebook En la fanpage O en el chat O en el chat De su derecha Ahí estoy también Viendo todo eso Ahí están las urls Para que vean El código En tiempo real En Flubits O el slide Donde está El slide Que estamos mostrando Correcto Si se perdieron El slide Ahí está Bueno Vamos a empezar Con el código Hace ocho días Hicimos varios ejercicios Eh Permítame un momento Ok ¿Ya quito el slide? Si Ya puedes colocar Por favor Ya la tuitee Ok Eh No Puedes quitar el slide Si quieres Y puedes Por favor Ponerla Ponerla Ya está el código Perfecto Listo Entonces Hace ocho días Eh Estábamos trabajando Un código Eh Que era base Teníamos varios ejercicios Donde teníamos El 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 Sass 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 Tiene dos tipos De extensiones Para Escribir el código Que se va a precompilar Una que es .sass Y otra que es .sss Ellos recomiendan Usar Sss Porque De la manera De Sass De esa manera El código Se escribe Teniendo en cuenta La indentación Pero entonces Ellos encontraron Que Había muchos Errores Al hacerlo así Y que no era Tan interesante Escribirlo así Dijeron No Concepemos La manera Clásica De escribir CSS Que es Con los Corchetes Bueno No sé Cómo La llame Pero Entonces En los Diferentes Países Que no Se escuchan Aquí en Colombia Se le dice Corchetes No sé Cómo La llame En México No sé Cómo La llame En otros País Las llaves Bueno Las llaves Entonces Dependiendo Del país Donde estén Ubicados Digamos Las llaves O el símbolo Que abre En CSS Deciden Dejarlo En la extensión .sss De igual manera Ustedes pueden exportar Tanto Importar De Sss O bueno Convertir De Sss A S A Sass O convertir De Sass A Sss Es Es posible Entonces Bueno Hace ocho días Llegamos hasta el tema De las variables Hace ocho días Quedamos En el alcance Del selector Si no estoy mal Ah no Perdón Hace ocho días Quedamos En operaciones Listo Hace ocho días Quedamos en este archivo Recuerden Recuerden La url Para los que no está Aquí de nuevo La voy a escribir En el chat Si quieres Antonio Lo puedes Volver a Twitter Para que la vea Entonces Continuamos No sé Si hay alguna Pregunta No sé Si hay alguna Duda O consulta Con respecto Al código No se preocupen El código Va a estar En un repositor En GitHub Apenas terminemos Yo creo que hoy Hoy mismo Lo publicamos Hoy tenemos que Tocar rápidamente Los temas De Mixing Que es lo que Vamos a tocar A continuación Vamos a tocar El tema De cómo crear Un proyecto En Compass Y cómo hacerlo A través De Scope Y qué bondades Tiene Scope Con respecto A hacerlo manualmente Y qué bondades Tiene Compass Con respecto A escribir Mucho código Que podemos Reutilizar Con Compass No sé Si hay alguna Pregunta Luis Antonio Déjame No he puesto nada No he puesto nada Y no he puesto nada Puedes continuar Listo Entonces voy a empezar A definir Me voy a llamar Este archivo Bordes .sc Ok Ok Si se dan cuenta Acaba he creado Un archivo Que se llama Raya Raya del piso O no sé Como O underscore Como le llaman Bordes .sc ¿Qué características Tiene este archivo? Uno Es un archivo Que no va a ser tenido En cuenta Por el Precompilador ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo compilo Él no me va a generar Ningún archivo .sc Este archivo Lo que sea Este tipo De Guardado de archivos Lo que se va a hacer Referir Es un archivo Que tiene Algún tipo De librería O tiene algún tipo De código Que voy a reutilizar Como un mixing En otro archivo Entonces no requiero Precompilar Sino simplemente Lo que hace Es Tomar archivo O si es llamado O invocado Por tu archivo Y lo que hace Es tenerlo guardado Ahí Vamos a escribir Recuerden invitar A sus amigos A ver el streaming Y Díganles que Terminando el streaming Ustedes Ellos Van a saber Como escribir CSS El doble Y hasta el triple De rápido En serio Listo Es por ejemplo Que voy a aclarar Una Un mixing Que utiliza Estas dos variables Que se pasan Como argumentos Argumentos predefinidos Que si no Que sucede Con este tipo De variables Los mixing Permiten Declarar Algún Declarar Digamos Esta especie De funciones Con argumentos Y pueden ser Predefinidos Como en este caso Perdón Puedo pasar Argumentos Que ya vienen Predefinidos Que vienen Con valores Predefinidos Otra característica Que tiene Es que pueden pasar A ustedes Sus argumentos Predefinidos O lo que Llamen Directamente Desde Desde su código Si tienen preguntas No lo ven A hacerlas Carlos San CM Carlos La buena noticia Es que quedan Grabados Y los lunes Lo publicamos En el canal Oficial De Nijekov TV En Youtube Entonces abajo Hay un botoncito De Youtube Donde dice Subscribe Suscríbete Y automáticamente Te llega un correo O una notificación De cuando ya se publicó Obviamente En la descripción Están todas las URLs Del código Que está escribiendo Alejandro Ok Retomando el tema Nos hicieron preguntas Antes de Antes de continuar Si no explico Rápidamente ¿Qué hay que decir De hecho Este archivo Que tiene varias características Una Que es Que tiene una raya Al suelo Una raya Al piso Al momento de guardarse Lo que quiere decir Que al momento De precompilar El archivo No va a ser tenido En cuenta Si otro archivo Lo invoca Si lo que hace Es poner el código En ese archivo Pero más No va a generar Un archivo compilado Como lo hemos hecho Anteriormente Pero precompilado De lo que ya hemos dicho Hasta el momento Luego ¿Qué hago? Estoy declarando Una variable Un mixing Que funciona Como una función Donde le pongo El nombre Bordes Ustedes le pueden Colocar el nombre Que quieran Lo pongo En español Para que vean El contexto Luego Dentro De este mixing Declaro Dos variables O dos argumentos Que va a recibir Que ya veis Están predefinidos O lo que puede hacer Es Los puedo Predefinir O los puedo enviar En el momento Que los invoque Entonces en este caso ¿Qué hice yo? Creé una variable Que se llama PesosRomeOne Para los que no estaban A los 8 días De esta manera Se crea una variable Con pesos El nombre de la variable Dos puntos Y el valor de la variable Entonces creé dos variables Que se pasan como argumentos Y lo que hago es Coger los prefijos Que son para Bordes Radius Bordes Redondeados Y les paso Estas dos variables ¿Cuál es el poder? Entonces De Entonces declaro Este mixing Y ahora Si voy a utilizar Un otro archivo No sé si hasta el momento Hayan preguntas No, vamos, no Creo que no No Continúa, vale Listo Entonces ahora creo Otro archivo Que se va a llamar Uso Bordes En donde realmente Vamos a utilizar Este 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 archivo Que estamos usando Entonces Este archivo Este archivo Gracias. Listo, entonces, ¿qué hice aquí? Tengo un archivo donde estoy importando la librería que acabo de crear que se llama, perdón el, sí, digamos así el mixing que acabo de crear en un archivo que se llama bordes como lo llamamos anteriormente luego, ¿qué voy a hacer? le estoy aplicando ese archivo que por favor me importe ese código que es header para la etiqueta header entonces le incluyo con arroba include lo que hago es a través de ese archivo que estoy importando estoy incluyendo el mixing con el nombre que le especifique en este caso, si revisamos el nombre que le incluye fue bordes como lo pueden ver entonces, ahora si vuelvo a mi archivo y van a ver cuando recompile el código lo que ocurre no sé si voy a preguntar hasta el momento excelente, todo bien vamos bien hagan sus preguntas prepárenlas aprovechen que estamos en vivo por eso, por eso se hacen en vivo dice MLA cracker tú quiero pensar que es todo muy claro entonces vamos bien ¿qué es de Brasil? listo ah bueno, ya les pongo aquí el comando entonces desencuenta este código que acabo de ya les muestro el comando que utilicé para para precomplicar mi código lo voy a colocar aquí entonces aquí lo pueden ver lo voy a dejar en el archivo recuerden que esto va a ser compartido en un repositorio en GitHub para que estén atentos entonces aquí arriba coloque el comando que utilicé para precomplicar este código me coloque sas guión guión watch espacio el nombre del archivo dos puntos el nombre de mi archivo de salida entonces si yo miro si yo miro el código que me generó simplemente lo que me hizo a través de ese de ese mixing que hice lo editaba en tres partes en una etiqueta en un selector etiqueta de HTML luego en un selector ID y luego en una clase un selector clase de HTML entonces si ven lo que hice para aplicarle cada uno de los valores si ustedes ven voy a hacer aquí una cosa para que vean para que puedan ver dimensionar el código quieren inyectar código que es JavaScript en el chat así pues miren con este desencuentro lo que hice con estas tres estas tres indicaciones en el G le dije include bordes con 200 pixeles luego le dije caja de texto con los sin ningún valor sin ningún valor de referencia y luego le dije a banner dos valores de referencia si se dan cuenta me pasa cada uno de los valores y las variables que le envié entonces están 200 pixeles y 4 pixeles que estaban definidos por defecto entonces para que se le para que me guste mejor el código nos pregunta MLA Cracker perdón dice ¿cómo llamar un método de otra clase? ¿cómo así? ok ¿cómo llamar un método de otra clase? a lo mejor hacer un import o require no entiendo la pregunta ¿cómo lo entiendes tú Luis Antonio? explícame tampoco lo entiendo pero a lo mejor quiere incluir código de otro archivo en en sas como hacer un include en php a lo mejor ah ya bueno aquí también se utiliza include aquí les coloque por ejemplo aquí les coloque para que de pronto con esto se aclara su duda hay un archivo que yo cree que yo le puedo llamar en cualquier momento que se llama raya al piso bordes por eso lo llamé así para que este archivo me indica que va a ser una especie de librería que no necesito precompilar no necesito tenerla ahí entonces este archivo este mixing dentro de ese archivo creamos un mixing que se llama bordes esto lo que me hace es traerlo lo que me hace es colocar la propiedad borde redondeado y lo que hago es agregarle los prefijos con estos prefijos recuerden que lo utilizo en los motores de mozilla webkit khtml que es un tipo de motor de está de opera y está el básico que es el border radius yo lo que hice básicamente con este código es que me incluya esos prefijos en el momento en que llame esas funciones como lo hice de un archivo pues lo hice básicamente de la manera que está aquí abajo simplemente le decía arroba include el nombre del mixing que en este caso es bordes y el resultado cuando precompilo mi código es que me ahorre todas estas líneas de código simplemente con estas líneas de código acá yo puedo tener otro archivo por ejemplo no sé creemos otro archivo me voy a crear otro archivo que se llame voy a llamarlo para que se den cuenta que se puede utilizar las veces que ustedes quieran segundo uso bordes lo voy a colocar aquí entonces aquí digamos vamos este co de lo que se va a aplicar el al 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 y se lo voy a aplicar a un div div id no leen contenedor a este queda un nuevo archivo para que vean que lo puedo aplicar a la cantidad de veces que necesite y lo poderoso de esas es que yo puedo reutilizar mi código todo el tiempo entonces si fueran a hacer una nueva librería tendrían que volver a escribir todo, copiar todo y tener mucho cuidado de no copiar de no copiar el código de mala manera y que nos genere errores segundo uso botes ya les pongo el código ... 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 entonces si se dan cuenta lo que hago es volví a utilizar de nuevo volví a importar el archivo bordes volví a incluirlo también lo volví a incluir con los mismos valores pero se encuentra que estoy utilizando una sola librería y estoy escribiendo el código en otro archivo esta es una de las ventajas y bondades que tiene SAS es que puedo reutilizar mi código todo el tiempo y no tengo que estar no tengo que estar no tengo que estar como se dice eso, no tengo que estar todo el tiempo mirando archivo a archivo para poder modificar algo entonces si yo quiero que ya digamos que fuese el caso de que ya no es 200 pixeles, que quiero mi bordes redondeado sino un valor más pequeño simplemente voy a mi librería si lo tengo por defecto lo cambio o en el archivo específico donde esté para hacer el cambio simplemente aquí por ejemplo en este caso le digo 100 digamos si yo elegiera 100 no, digamos ese borde redondeado cambió nomás a 6 pixeles ¿cierto? y este de aquí cambió a once pixeles y este de aquí cambió este de aquí cambió a cuatro pixeles entonces si fuese a cambiar mi archivo tendría que ir una a una de las líneas cambiando cambiando mi código lo que me puede conllevar y generar errores al momento de de estar debuggeando mi código y lo que me conlleva a perder tiempo mientras que si yo simplemente lo que hago es hacerlo a través de un precompilador lo que me resta es hacer mi código es precompilar y verificar que se haya comportado correctamente digamos si yo uso bordes si yo reviso mi archivo se darán cuenta que otra vez cambió mis datos 6 pixeles, los datos que le definí 2 pixeles y 4 y 11 pixeles entonces se dan cuenta que no tuve que ir línea a línea cambiando eso aunque por ejemplo Subline Text me ayuda cuando necesito cambiar varias líneas de esta manera la aplico a todas pero si no tuviéramos un Subline Text y utilizáramos otro editor de texto sería muy dispendioso además en este caso solamente tiene 23 líneas de código pero puede ser que nuestro archivo tenga perfectamente 300, 900, 1000, 2000 líneas de código en CSS lo que sería muy dispendioso estar revisando y estar debuggeando de manera correcta no sé si hay alguna pregunta no listo bueno entonces vimos ya vimos las herramientas más relevantes no sé si quieran ah sí, sí podemos ver podemos ver sí podemos ver otra otra interesante herramienta entonces es que hemos visto hemos visto variables alcance de selectores hemos visto operaciones hemos visto como crear una especie de librerías cuando creamos los archivos con la con la con el underscore anteponiendo el nombre del archivo hemos visto como lo compilamos hemos visto y ahora vimos el uso de mixing y como se traen los datos de mixing entonces vamos ahora a trabajar el tema de los colores como 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 puedo utilizar yo colores las las diferentes herramientas que tengo para esto si sería bueno no sé repite lo que dijiste repite lo que dijiste vamos a utilizar algunas propiedades que nos ofrece SaaS con el tema de manejo de colores y como como nos puede ayudar a trabajar nuestro código de manera fácil cuando trabajamos diferentes o trabajamos tonalidades de colores entonces por ejemplo yo voy a entonces voy a voy a empezar a trabajar acá un nuevo archivo que se llama colores.ssss recuerden no se afanen si quieren nomás vean como se escribe van a tener el repositorio en github el cual podrán el cual podrán utilizar y mirar de diferente manera entonces por ejemplo voy a utilizar una propiedad que se llama Lighten que lo que me hace es manejar los brillos y las intensidades del color es un color que me invento y le digo la cantidad de porcentaje que quiero que oscurezca o sea brilloso mi color con esta herramienta con este Lighten lo que hacemos es manejar los brillos de mi código o si es oscuro mi código puedo utilizar también puedo también puedo generar yo aquí hay otra opción que podemos hacer es que yo puedo generar variables por ejemplo con propiedades de este tipo por ejemplo Lighten le digo que al 333 que es más o menos un negro que le aplique el 52% esto pues es una variable y yo simplemente lo que hago es digamos al Jacksman apliquemos la digamos que opera a una clase que se llama botón y a esa clase le aplicamos esta variable entonces lo mismo si ustedes digamos tienen muchas variables en su código o aprovechan las variables y tienen que hacer un cambio general porque debieron ajustar el color a 555 digamos simplemente hacen el cambio de la variable y el resto recombinan y ya él se va a afectar en el resto de elementos de su código entonces lo mismo ocurre acá utilizo variables utilizando las propiedades de los colores que incluye SAS y tenemos una gran herramienta entonces por ejemplo otra digamos container vamos a utilizar otra propiedad se llama container y este container le voy a decir digamos que tenemos color container una herramienta una variable que se llama color container y digamos que se tiene un 33 un 66 y un 9 a esta le aplico un color le digo que aplico saturación aquí aplico saturación o desaturación cualquiera de los dos se declara con saturate el color o el nombre de la variable y le digo a qué porcentaje voy a saturar o desaturar mi color alguna pregunta si dime no estoy estoy diciendo que si hay alguna pregunta para que la haga ok que sea como color color que sea como color claro color claro es que es muy claro es que es muy rosa perdón 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 puedes repetir lo que dijiste hace los 5 minutos como o o sea lo que puedas es que no sé por qué se quitó tantito esto se fue el video en la grabación wow hace 5 minutos estaba hablando de no menos perdón exageren el tiempo ok bueno retomemos el tema entonces SAS me ofrece ciertos manejos sobre mis colores con herramientas como brillo opacidad en el código también me ofrece saturación en mi código saturación y desaturación en los colores que maneje también puedo trabajar variables aplicándole de estas herramientas específicas por ejemplo en este caso le apliqué un brillo de 53% al color 555 no sé no tengo toda idea cuál es pero entonces lo declaro como una variable la llame pesos variable y la aplico como igual como aplico una variable entonces eso fue prácticamente lo que explicamos aquí lo que hice fue también puede utilizar tanto utilizar variables como elementos como puedo decirle aquí que solo container esta perdón color color container aquí le diciendo color container se le aplica tiene un color es una variable y se la estoy aplicando a una saturación digamos aquí solo claro yo puedo yo puedo llegar y digamos ponérmela esta ahí es que y a esta me voy a aplicar esta función grayscale y le digo pesos color claro aquí hay este color que está acá esta variable que le estoy aplicando es un manejo de pasándolo a colores grises del 100% ahí simplemente le estoy haciendo del 100% como también puedo utilizar esta como también puedo hacerlo lo puedo hacer de la siguiente manera ahí es por ejemplo ahí es guir no aquí no 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 así y yo aquí está aplicado es otra opción de poder saturar un elemento hasta su tope es decirle por ejemplo aquí desaturate y le digo que el peso es color claro y lo aplico un 100% entonces aquí puedo decir or entonces estas dos funciones me hacen esto perdón grayscale o decirle una desaturación del 100% me hacen lo mismo me cogen este color aquí que definió una variable y lo que me hacen es convertirlo en escala de grises o me lo desatura un 100% que queda aproximadamente como escala de grises otra herramienta que tiene ese SAS para trabajar en colores es el mix yo puedo tener dos colores y hacer una especie de degradé o hacer una mezcla no pero hacer una mezcla de colores digamos simplemente le digo esto 2-2-2 y le digo pesos por otra él me hace una mezcla entre esos dos colores y pueden y si quieren pueden hacer el ejercicio construir un documento HTML por tiempo pues no nos da ponernos a construir el ejercicio pero aquí básicamente lo muestro las opciones ya tendrán ustedes el repositorio en GitHub para que creen ustedes las clases o las cambien o las muevan y experimenten con ello entonces aquí utilizamos otra función que son los colores y sé que tiene más herramientas yo puedo utilizar herramientas dentro de herramientas digamos yo podría decir que me haga un mix pero me lo haga de esta desaturación yo simplemente lo que hago es digamos a otra que se llame colorines y a esto le aplico color y le voy a aplicar también un mix o sea puedo utilizar funciones dentro de funciones pues por ejemplo color mix pero yo quiero que esa manera yo quiero que eso se tome en base en esto hagamos una mezcla de una desaturación de color claro al 100% y digamos utilicemos otro color digamos que utilizamos pesos color que pesos color también tiene una aplicación de una de una de una opción que es del brillo entonces en cuenta yo puedo utilizar de estas herramientas dentro de herramientas perdón de estos elementos que son los mix las desaturaciones las saturaciones las escalas de grises los brillos y por ejemplo aquí que estoy haciendo un mix de una desaturación de un color al 100% y le estoy aplicando ese mix dentro de otro color que yo aclaré que es otra función que está acá que es utilizando un brillo entonces en cuenta todo lo que puedo hacer con SAS si yo cojo y compilo este código colores y ahora digo colores.cs si yo miro acá miren lo que me genera básicamente ok entonces si se dan cuenta me genera cada uno de los elementos que le dije que me hiciera cambio él me generó los colores o me hizo los mix por ejemplo aquí en el mix que tenía una función dentro de una función utilizando una función me generó un color 90-90 aquí me generó un 333 aquí un 45 y ahí sucesivamente él me genera colores o me ayuda a trabajar mis colores si estos varían demasiado otras herramientas que tiene como tal SAS que si se dan cuenta es muy muy poderoso lo que podemos hacer con el tema de nuestros estilos no sé si hay alguna pregunta hasta el momento creo que no no sé por qué no están preguntando hagan sus preguntas cualquier duda si no es el tema pero la podemos responder aunque sea más tarde háganla si hagan las preguntas bueno entonces ya vimos los elementos básicos de SAS que son las variables el alcance de los electores el uso de archivos para importar como librerías vimos operaciones vimos el uso de mixing con los bordes vimos el uso de la herramienta de los colores y las diferentes opciones que tiene sé que tiene cuatro o cinco opciones más que ya ustedes las irán mirando poco a poco o las irán testeando son excelentes para que vayan experimentando con SAS ahora que vamos a hacer ahora vamos a crear un proyecto ahora si vamos a utilizar Scode ya les voy a mostrar la interfaz de Scode necesito que compartas mi pantalla un momento Luis Antonio ¿qué vas a hacer en el terminal? no ya la compartí ahora vamos a trabajar con dos herramientas vamos a trabajar con Scode que nos va a quitar el tiempo de estar precompilando nuestro código si no automáticamente lo va a hacer y vamos a construir un proyecto con CSS perdón con Compass recuerden que Compass instala GEM install Compass después de ya tener instalado Ruby como tal después de tener la gema instalada de SAS si pueden instalar la gema de Compass entonces les recomiendo hagan esto antes de poder utilizar Compass recuerden que Scode es una herramienta que lo que ayuda es organizarme mi código y me ayuda a optimizar mis tiempos de desarrollo todavía más que hago yo que hago yo con listo que hago yo con Scode simplemente tengo unas opciones de las cuales yo configuro donde les estoy diciendo un un folder de entrada un folder de salida si trabajo estos directorios como JavaScript Folder o como el directorio de mis imágenes luego está las salidas en que va a estar mi código una que es debe el desarrollo o producción o puedo hacerlo cuando lo paso producción generalmente mi código va ofuscado cuando es en desarrollo el código va de la manera menos comprimida para pues obviamente porque en el proceso de desarrollo necesitamos ver el código de la mejor manera entonces los ambientes son desarrollo producción y el tipo de salida son nested que es el archivo con la indentación teniendo en cuenta la indentación teniendo en cuenta las jerarquías expanded que es la opción más que trae todos los comentarios que fuera de eso ya viene también este luego viene compact que es una manera de escribir nuestro el perdón de precompilar nuestros CSS un poquito ocupando menos espacios y sin como se llama y sin los comentarios y con preset que es totalmente ofuscado el código o sea lo que hace que se va a comportar mucho más rápido y esto es lo que tenemos que hacer cuando lo hacemos en producción ok bueno ahora les voy a compartir ahora no quites todavía eso voy a compartirles mi de nuevo otra pantalla mi línea de comandos listo espero que todos puedan verla es un poco más alta la la fuente la ventana la ventana la fuente quizás un poco más también ya ¿ahí? ¿sí? ok 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 tenemos una duda de Carlos nos dice digamos que yo quiero aprender HTML con usted ¿por dónde me recomiendan iniciar y qué necesito? la verdad este es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención solo que no he podido estudiarla como tal ¿ustedes qué me recomiendan y qué orden debo llevar para aprender esto? muchas gracias muy buena pregunta entonces voy a arrancar yo luego Luis Antonio también dará su opinión y si se dice también pues dará su opinión yo la daré muy rápidamente la ventana perdón a mí me gusta un poco la ventana dime 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 haz menos ancha la ventana tantito es que se corta el texto entonces no van a ver todo ya creo que no menos creo que soy yo el del problema ok bueno mientras que Luis Antonio ajusta eso yo te doy una respuesta primero pues chévere que estés acá bienvenido esto es un espacio que hacemos cada 8 días donde compartimos conocimiento traemos diferentes personas para que conozcan acerca de un tema o si conocen acerca de un tema no lo expresen no lo muestren y le enseñan a las personas cómo utilizar las herramientas si tú quieres aprender html bueno primero arranca por html luego aprende css ya cuando ya tengas conocimientos en css ahí sí puedes utilizar un precompilador para que entiendas cómo funciona si no entiendes cómo funciona css te va a quedar más difícil entender cómo funciona un precompilador por eso estamos haciendo una clase tan tan sencilla para que puedan trabajar dentro de si tú vas a html5facil.com ahí encuentras muchísimo material para arrancar a entender a trabajar con html5 ahí encuentras aproximadamente 400-500 posts donde te va a hablar todo el tiempo de html5 tecnología referente de html5 y general software aplicada html5 entonces te invitamos a que visites html5.com si quieres hay un post que es de los más famosos que es estructura básica de un documento de html5 puedes hasta googlear el primer resultado que te aparece es el de nosotros y ahí te explicamos cómo es la estructura básica de un documento este post lo escribió Luis Antonio y si no esté mal fue el primer post que hubo en la comunidad uno de los primeros bueno entonces ahí te va a ti Luis Antonio si quieres compartir algo si ya diste una idea la otra es que vayas a html5facil.com hay un manual de html5 en inglés ahí pones en el buscador manual y te salen una serie de posts te pueden salir desde manuales libros la mayoría están en inglés esa es una para tener una base la otra es que en NinjaCodeTV hubo uno de los de la primera temporada hubo un curso gratuito de desarrollo de sitios web desde cero absolutamente desde cero desde el diseño en photoshop con arroba conflays hasta maquetarlo con html5 poco a poco incluso css también se usó y después sas con alejandro como hacer el mismo código de css que yo hice al principio con sas para que vean la diferencia de tiempo y la rapidez del desarrollo entonces te puedes ir a youtube.com barra ninja.tv buscar las listas de reproducción y ahí está el curso se llama curso de maqueta fácil y ya creo que sería todo ok necesito ¿quieres complementar algo antes de continuar? no todo bien ok perfecto por qué duda que vengan respecto a los artículos o no sé algo específico pues que nos escriban en nuestros arrobas o directamente nos dejen un comentario en la en la comunidad y ya nosotras con gusto pues le respondemos lo más rápido posible ok listo entonces arrancamos utilizando compas y vamos a utilizar a la vez este scoped scoped entonces simplemente le damos el comando compas create project y ahí nos queda nuestro 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 archivo entonces nos queda la siguiente estructura nos queda un directorio que se llama project luego dentro de un directorio que se llama project sas luego dentro de luego ahí es donde van a ir nuestros archivos con extensiones sss luego un directorio que se llama project stylesheet que son nuestras salidas ahí es donde van a quedar nuestros archivos nuestros archivos ya precompilados entonces eso ya lo vamos a configurar en scout luego viene el archivo de los más importantes que es el config.rb no se asusten por si tiene un rb eso quiere decir que es un archivo con extensión ruby no se asusten es un archivo de simple configuración en el sitio oficial en compas style ya Luis Antonio les dará la url en el sitio oficial nos indica si queremos modificar algo en este archivo para que cuando se haga la compilación se va a hacer todo el proyecto o si no vamos a utilizar una herramienta específica como esta como perdón como como scout entonces ahí está la manera de configurar y si tenemos más extensiones o si vamos a usar más elementos en nuestro en nuestro en nuestro proyecto ahí es donde tenemos que indicarlas luego nos indica una serie de archivos que son básicos que es el screen el print recuerden que generalmente se describe CSS para que sea compatible con diferentes tipos de pantallas diferentes tipos de medios que utilicemos para mostrar nuestro sitio ya sea en pantalla ya sea impreso y pues el caso particular de internet es un archivo específico que genera SASS bueno aquí nos da algunas clases de configuraciones algunos paths donde están nuestros proyectos entonces miremos la estructura ahora de nuestros documentos si entramos a project encontramos las carpetas que nos indica que son config rb sass y style sheets listo si miramos nuestro config rb vemos que está un archivo de configuración lo que les decía entonces aquí que me indica por ejemplo me dice nuestro directorio de CSS donde van a ir nuestros resultados se llama style sheets y nuestro directorio de SASS donde van a tener nuestros archivos para precompilar se llama de la misma manera SASS si utilizamos un directorio de imágenes si utilizamos un directorio de javascript ahí nos ayuda a verificar esto se puede extender de tal forma que se puede unir este mismo archivo si algunos han utilizado gron.js que nos ayuda a hacer tareas específicas sobre archivos por ejemplo en archivos de javascript en archivos de no.js entonces este archivo yo simplemente lo llamo allá y lo que hago es utilizarlo para lo que requiero no más es una vaina muy muy interesante simplemente utilizo este archivo entonces ahora sí teniendo como referencia estos archivos vamos a ir aquí de nuevo voy a compartir mi pantalla pero ahora sí les voy a compartir el scope para que configuremos el proyecto como se debe hacer en scope nuestro archivo de entrada decimos que está en el archivo proyecto y nuestro archivo de entrada es el sas yo simplemente indico la ruta en la cual está mi archivo y la ruta de mi salida que son la carpeta que se llama style sheets ya saben que si manejo mi javascript folder donde debo ponerlos ya se define en este caso le voy a decir que esté en el ambiente de desarrollo y le voy a decir que lo voy a probar de diferente manera voy a decir que lo deje en este porque lo deje levemente me muestra la indentación de mi código no digamos que lo dejemos compacto está en el ambiente de desarrollo pero vamos a dejar compacto para que vean como funciona y inmediatamente le digo play y que sucede se me activa una línea de comandos o como un log de eventos que va ocurriendo en tiempo real de lo que ocurra con mis archivos entonces yo voy a agregar mi proyecto si se dan cuenta él hizo una precompilación inicial y se dio cuenta que no había ningún cambio de archivos entonces no debo el porqué de pararme si se dan cuenta entonces hizo mi primer precompilado automáticamente sin yo utilizar ningún comando él lo hizo automáticamente entonces si quieren pueden poner la url que yo les di si se quieren pueden colocar la url que yo les di y la url la voy a repetir la vuelvo a colocar en el chat para que puedan colocar las dos pantallas y vean lo que ocurre en tiempo real ahí la vuelvo a colocar dice Antonio si quieres mientras tanto deja esta pantalla y ya ahorita cambiamos la pantalla para que la gente ya te indico para que la gente pueda ver lo que ocurrió con la pantalla cual pongo perdón no déjame en la pantalla que tengo mientras tanto está ahí para que puedan ver como automáticamente precompila ah claro y luego si pasamos a ver y luego si pasamos a ver como funciona luego si miramos las algunas bondades que tiene compas como tal ya les muestro entonces entonces yo voy a crear un archivo acá que se llame bueno bueno voy a ponerle esta el punto sss styles y hago un importe si no ven nada en el streaming recuerden que en la url de flubits pueden ver el código en tiempo real y lo pueden seleccionar lo pueden editar etc es lo mismo que está escribiendo en este momento Alejandro pero obviamente lo ven ustedes en una pestaña de su navegador y lo tuiteo en este momento url del código en tiempo real si tienen preguntas háganlas ahora mismo que no está comentando nada Alejandro un momento que comete un error es 325 todo va a estar publicado en la descripción del video en youtube lo van a poder encontrar cualquier referencia la primera parte de esta clase ya está colgada desde el lunes en nuestro canal de youtube si aún no se suscriben en este momento lo pueden hacer abajo en este sitio web está un botón de subscribe de youtube le dan suscribirse y listo no tienen que hacer nada más se van a enterar automáticamente de lo que sucede en nuestro canal que videos se suben este y cualquier cosa si es correcto tiene preguntas por favor vayan haciéndola voy a ver twitter no no hay preguntas todos los lunes acuérdense subimos video y además publicamos el tema del próximo miércoles así que son dos notificaciones estén atentos a las cuentas de redes sociales twitter facebook este a veces google plus y obviamente el canal de youtube ahí publicamos todo decimos que se va a ver el próximo miércoles para que estén pendientes y recuerden que hubo cambio de horario en mexico entonces hagan su conversión aquí son ya las 9 las 9 40 en colombia ya hay una hora de diferencia creo que ya son son las 10 si son las 10 entonces ya hay una hora de diferencia entre mexico y colombia ok chicos continuo entonces aquí ya hice aquí ya hice una cosa bien curiosa si quieres ya puedes compartir el código ya puedes cambiar la pantalla si se dan cuenta aquí me agota en tiempo real lo que está ocurriendo con mi archivo que pantalla pongo pon el el labor en el código a la del código creo que es esta ahí está entonces si se dan cuenta yo lo que hice fue crear un archivo que se llama como le indicamos en el archivo de configuración un archivo que se llama styles.scss estoy utilizando las herramientas que tiene compas una que es arroba import cierto y estoy trayendo de la carpeta compas de la librería de compas estoy trayendo el reset si yo voy y miro el archivo precompila mi stylesheet con el resultado que me da después todo lo que conocemos como el reset .css que generalmente usamos ya nos lo trae a nuestro código para que lo miremos y para que lo podamos utilizar entonces ya tenemos que preocuparnos por conseguir un rss o llamar un rss sino simplemente aquí ya empezamos a utilizar nuestro código sss no se si hay alguna pregunta Luis Antonio deja ver en el chat no y en twitter tampoco perfecto listo entonces que hice utilice lo que viene compas cumplir a través de scout el hizo el trabajo sucio por mi yo simplemente lo que hice fue llamar mi archivo que se llama perdón llame inicialmente hice un import del reset con el que viene css y lo aplique y simplemente mi archivo de salida lo que me trajo fue mi reset entonces para que vaya mirando las posibilidades que tiene compas otra cosa que tiene compas interesante digamos vamos a importar vamos a hacer otro import por ejemplo necesito hacer listas horizontales eso en css pues toma bastante trabajo aquí simplemente lo hacemos de la siguiente manera les voy a traerla si están viendo mi código en línea si ya está en pantalla ok yo voy a decir compas tipography es de la css tipography le digo list y le voy a decir horizontal list entonces aquí le digo voy a hacer el ull ull punto y espera en donde estás escribiendo en el archivo que se llama styles punto scss dentro de mi proyecto es que ya no lo veo no sé si se te desconectó el sublime no no lo está conectado vuelve vuelve si quieres refrescar quita la refresca la página ahí está ok ya me aparece los huevos te aparece ull punto horizontal si así es ok entonces les estaba diciendo traigo lo que les mostraba trae al reset no importa directamente de las libridades que tiene predefinidas compas luego traje compas traje la tipografía voy a utilizar mis listas horizontales cierto entonces estoy diciendo de compas traigame la tipografía de eso hay un archivo que se llama list y de ahí traigame el tipo listas horizontales como lo aplico simplemente le digo arroba include horizontal list listo cierro mi este ahora compilo mi proyecto bueno lo están automáticamente lo están viendo automáticamente como se llama este scope y si van y miran de nuevo el styles.css verán que me aparece web horizontal margin 0 page 0 overflow hidden el zoom en 1 y me botan entonces las características que tiene para hacer listas horizontales entonces se encuentra nomás con 3 con aquí tengo el espacio con 5 líneas de código resumí todo ese trabajo a 97 líneas de código utilizando compas se encuentra lo robusto que puede llegar a ser un proyecto trayendo tanto código como es posible y utilizando tantas herramientas como es posible se encuentra como rápidamente traigo código sin necesidad de hacer cosas tan complejas ni escribir y reescribir el código sino lo que hago es utilizar código directamente de compas ¿hay alguna pregunta Luis Antonio? no ok me dices que me preguntan entonces parece que no no sé si es lo último o falta algo bueno la verdad nos falta bastante nos falta más que tal un sitio muy feo pero eso ya requiere otro capítulo otro capítulo exactamente bueno aquí les mostré básicamente hagamos un hagamos un recuento para los que de pronto acaban de llegar y quieren repetir el video para que se den cuenta en la primera clase trabajamos con el tema de variables alcances selectores operaciones como se usan las variables como se instala compas perdón como se instala como se instala sas como se instala ruby como se instala scode recuerden que no es compatible o sea es compatible con linux pero mal no hay soporte para linux para los que lo van a usar luego vimos luego de esta clase vimos como llamar como hacer librería como hacer archivos que nos funcionen como librerías como utilizar mixing como se aplican los mixing vimos el tema de como se trabajan colores como puedo yo trabajar diferentes herramientas que tiene como tal sas para los colores vimos como se crea un proyecto en compas y como se crea el proyecto y como manejo el proyecto en scode para que el me genere código automáticamente y no tenga yo que estar preocupado por eso y luego cogimos creamos ya nuestro proyecto nos da una estructura básica cuando tenemos la estructura básica lo que hacemos es trajimos el reset que es un archivo y yo creo que todos los que han hecho frontend y los que no para que lo sepan los navegadores generalmente vienen con valores predefinidos que tiene el navegador como tal también dependiendo del sistema operativo entonces lo que hace el reset es dejar esos valores en cero para todos los navegadores esto es una especie de hack que hicieron creo que lo hizo un italiano si no estoy mal y lo que hace es dejarme estos valores en cero entonces mi sitio va a entrar limpio va a entrar bueno de entrada va a estar limpio y de entrada va a tener atributos los que realmente yo le puse y no teniendo en cuenta los que los que el navegador o el sistema operativo donde está trabajando luego vimos como aplicar digamos listas horizontales nos dimos cuenta que con 5 líneas de código nos resume 96 líneas de código entonces para que vean el poder para que vean lo robusto que puede llegar a ser eCompass y SAS sabiéndolo manejar para optimizar nuestras tareas de trabajo básicamente eso fue lo que hicimos no sé Luis Antonio ¿quieres agregar algo? no no sé bueno este ¿sugieres que haya una tercera parte? o hasta aquí lo dejan hasta aquí lo dejo bueno dejemos una tercera parte en donde lo que vamos a hacer es vamos a dejar que nuestro vamos a utilizar nuestro lo que vamos a utilizar este código esta base y vamos a hacer una maqueta de un sitio básico en HTML5 y vamos a utilizarlo y vamos a hacer toda la interacción del sitio con compas y van a ver como cambiamos una variable que pasa como va a afectar todos los colores donde la utilicen entonces sí yo creo que sí vamos a hacer ya sería dentro de 8 días un nuevo Ninja Code donde utilicemos todas estas herramientas sí ok entonces ¿hay preguntas? si quieren hacer preguntas finales sabemos que el tema es un poquito complicado pero ya saben cualquier duda la tenemos en redes sociales si no la tenemos nosotros de seguro alguien en la comunidad les va a colaborar pero siempre estamos atentos a sus preguntas no te van a preguntar así crean ustedes que es una pregunta estúpida o una pregunta boba ninguna pregunta es de ese tipo todas las preguntas son válidas porque todos estamos en proyecto de aprendizaje yo voy a cerrar yo voy a cerrar estas pestañas pon tu cámara o no sé ok si quieres pon la tuya y pon la de Ceci Ceci no está ¿se fue? ¿se fue? ok entonces déjame ah no así está mira ahí sí está entonces nada ya saben espacio preguntas el repositorio va a estar en GitHub ya lo voy a publicar en este momento voy a subir lo que tenemos hasta el momento déjenme el commit ah bueno ya les indicó la url para que la mire ok un momento ya voy a compartir mi pantalla y bueno aquí abajo van a empezar a salir las cuentas de redes sociales mi username el de Alejandro el canal de YouTube y el sitio web suscríbanse al canal de YouTube ahí siempre están los videos los lunes los publico y obviamente sigan nuestra comunidad html5facil.com para los que apenas van a empezar ya saben siempre hay un post hay contenido etc en html5facil.com hubo una introducción a SAS creo que por Alejandro también de Git por si quieren conocer más de esta onda de Git que está hablando Alejandro cuando dice que lo va a publicar y quizás ahorita en la noche publico un post de Michael Michael el miembro más joven de la comunidad hizo una introducción a SAS más detallada y me encanta porque él está iniciando en esto y entonces es una vista de los primerizos entonces el tutorial está a su nivel así que pueden entrar hacerle lectura mañana y de reseguimiento cualquier duda comentan ahí y Alejandro o yo estamos pendientes de los comentarios un momento que estoy compartiendo en el momento comparto el código si quieren hacer preguntas bienvenidas y bueno como siempre están invitados a salir en este hangout o streaming como le quieran llamar así que si quieren dar un tema a arroba con arroba ninja code tv en twitter contacto arroba ninja code tv el correo para que manden todo lo que quieran contacto arroba html5facil.com pueden enviar como una propuesta de un programa de que quieren dar y la disponibilidad de hora así que ya saben están invitados si son comunidad mejor aún siempre invitamos comunidades no es competencia ni nada siempre estamos disponibles y abiertos a cualquiera que quiera colaborar y nada siempre los protagonistas son los invitados nosotros simplemente somos anfitriones y ponemos esta plataforma para que ustedes compartan conocimiento creo que no hay preguntas ok dentro de un momento le vamos a compartir el repositorio en gshop para que lo vayan mirando lo vayan checando y cualquier duda que tengan con gusto la tendremos si creo que no hay preguntas no tienen ganas de preguntar hoy les vamos a ir temprano ok entonces les deseamos una feliz noche a todos nos vemos en un próximo ninja co próximo miércoles trabajando trabajando un proyecto y una maqueta no sé si no te escuchamos no sé si no te escucho sí ya vi por qué gracias por acompañarnos y cualquier duda pues ahí estamos así es y ya saben todos los miércoles ocho y media de la noche en hora mexico hagan la conversión de sus horas en su país para colombia ya tenemos una hora de diferencia y ya saben por el mismo sitio misma hora si no sucede nada malo con internet mi computadora cosas técnicas procuramos siempre estar a la hora y puntuales lunes se publican los videos youtube.com barra ninja co tv suscríbanse les avisa cuando se sube y mismo lunes en las redes sociales publicamos el tema del próximo miércoles entonces buenas noches que descanse no sé si quieres agregar algo Ceci nada nos vemos el próximo miércoles estén pendientes en las redes y todo y este dudas escríbanos también coméntenos qué les parecen los artículos este no sé también denos alguna idea de qué es lo que quieren ver no sé como un nuevo nuevo tema o algo así y este pues nada más claro y compartan todo compartan los videos si nos vemos buenas noches Alejandro algo más no 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 nos esperamos dentro de ocho días recuerden que entre ocho días vamos a que está ya un sitio ya vamos a ver un poquito más de más de el uso de SAS el uso de compas por favor los que no hayan visto los videos que acaban de llegar hace poquito llegaron vean el primero vean el segundo cualquier duda que tengan por favor nos la hacen saber y dentro de ocho días vamos a complementar y a cerrar ya el tema de SAS compas y scope y todo el tema de este precompilador que estamos usando perfecto entonces es todo buena noche que descansen y nos vemos en youtube para los que no estuvieron en vivo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video